Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy os traigo un vídeo que quería hacer hace bastante porque hace un montón que no lo hago Y es el vídeo de mis 10 canciones favoritas, que la última vez dije que fueron 5, esta vez son 10 Y bueno, lo tenía planeado desde hace como 2 semanas así Estamos super felices porque ya no tenemos clase, ya somos parte de 2º de regreso Y bueno, que he tardado bastante en hacer este vídeo más que nada porque he querido coger una de mis canciones favoritas Entonces son recientemente de hace poco, aunque no sé cuándo subir este vídeo como siempre lo digo Se hace de noche, ya Se hace de noche y las canciones cambian porque tú cambias cada segundo Mi primera canción favorita es la de Kill Em With Kindness Bueno, esta es Serena Gómez Esta me también me gusta Mi siguiente canción favorita es una que se llama One Dance De Drake ¿Drake? ¿Drake? Mi siguiente cancifonita se llama This is what you came for Tu padre es de la chica Vale, era mi padre, no hay ningún problema, sigue cabriando en mi casa Que han 20 minutos, hay que tener este video Y el siguiente hacemos mi guay Dale pero levántate ¿Te sientas? No te pases nada porfa Pero ponte aún no Te digo pero que... no Mi siguiente cancifonita se llama Gears Like Y esta creo que es mi canción favorita de todas las que os voy a enseñar 1,2,3,4 Ya, ahora ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo es la canción? Es... 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3,4 Bueno, 3,4,4 Hace derecha Four, Italia Mi siguiente canción favorita se llama Money Mi siguiente canción favorita se llama Me Too y es de Megan Trainor Vamos a ver cómo es Mi siguiente canción favorita se llama Work For Home y vamos a ver cómo es Mi siguiente canción favorita se llama Ain't Your Mama, así que vamos ¿Y antes? ¿Y antes? ¿Y antes? Mi siguiente canción favorita se llama Panda Mi siguiente canción favorita se llama No Broken Hearts y es la última Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado un montón Ha estado Claudia conmigo en el vídeo Espero que os haya gustado, que no os olvidéis de suscribiros, darle like y comentar Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Venga, que hacerlo a la vez Y no te olvides de suscribirte, darle like y comentar Nos vemos en el próximo vídeo Adiós